¿Qué es el bolsón de Navidad? El centro de jubilados actualmente está funcionando en Maestro Ferreira al 1071, pero está esperando con mucho tiempo ya la mudanza a un nuevo local que está ubicado en esta misma calle, pero al 700. Sí, así es. Por problemas que tenemos del gas natural, entonces todavía no nos han entregado el nuevo hogar. Y es importante porque ustedes todos los mediodías también entregan un servicio de almuerzo para los abuelos. Sí, así es. Acá vienen personas a almorzar y después se llevan su vianda. Hay personas que también vienen a retirar la vianda, que son los abuelos que no tienen movimiento por sí solos, entonces tienen un familiar, alguien que le venga a retirar la comida.